C.I.G.C. Centro noventa y seis punto tres. Póngala. Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los mantagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. Porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas. Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día. Porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Juga responsablemente. Juga para hacer el bien. WhatsApp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. que no tiene final de comer. Horizonte vaya. como un sueño que no tiene final. Horizonte Entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales Y a ustedes, amigas y amigos, este es el servidor Edgar Ouell En nombre de todo el equipo les dice gracias Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes que inicia ya A continuación, Costa Rica Hoy Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes Su programa de Cultura Ciudadana Más de 17 años de estar transmitiendo continuamente este espacio de Cultura Ciudadana Que pretende solamente sumar Que pretende unir el corazón, la mente, los esfuerzos, las ideas Los aportes de cada costarricente y de cada persona que desee aportar Aquí no estamos para restar Son momentos en que Costa Rica necesita aportes, conocimientos, experiencias, ideas No importa de qué partido vengan Aquí no vamos a hablar de política partidista Hoy no es ese día Hoy es un día para contribuirle a la patria Para que Costa Rica salga adelante de este problema en que estamos todos De esta inseguridad En que nos tienen sometidos las bandas delincuenciales en nuestro país Así es que yo las invito y los invito para que nos acompañen durante esta hora Ya están con nosotros nuestros invitados Solamente recordarles que ustedes pueden participar por el WhatsApp 83414142 Nos escuchan por 96.3 Radio Center para todo Costa Rica Pero si tienen que apartarse de los palazos de radio no se preocupe Ingrese a la red social de Facebook Facebook.com Barra Inclinada Programa Radio Al Horizonte Ahí está la fotografía de nuestros invitados Solamente le da click Y de inmediato nos puede escuchar En su tablet, en su computadora O desde su teléfono celular Así de sencillo Así es como estamos nosotros Para que ustedes puedan escucharnos, seguirnos Y sobre todo para que pueda formarse opinión en cuanto a los temas nacionales Demosle la bienvenida a la licenciada Gloria Navas Montero Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico De la Asamblea Legislativa Que hoy nos va a acompañar Junto con el licenciado Fernando Berro Calzoto Exministro de Seguridad Con el tema de hoy acá en Horizontes Ola de violencia sigue creciendo Y policías con poco presupuesto Detenidos son puestos en libertad rápidamente Bienvenida licenciada Gloria Navas Montero Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Don Edgar por la invitación Esperamos que sea de utilidad Para la gente que nos escuche En esta mañana Estoy seguro que así va a ser Gracias doña Gloria Igualmente Hago una mención Doña Gloria todavía se encuentra incapacitada Pero ella realmente como le decía yo ahora Antes de empezar el programa Prácticamente no la hemos dejado Seguir con su incapacidad Hasta mañana se le termina su incapacidad Y gracias a Dios Ella se encuentra bien Licenciado Fernando Berro Calzoto Exministro de Seguridad Pública Gracias por estar con nosotros Don Fernando Siempre es un gusto compartir con ustedes Igualmente Edgar Un gran gusto estar en Su programa Horizontes Y con toda la audiencia Lo mismo que compartir micrófono Con esa excelente diputada Y gran mujer que es Gloria Navas Totalmente a sus órdenes Gracias licenciado Fernando Berro Calzoto Exministro de Seguridad Para entrar en materia Doña Gloria Ola de violencia sigue creciendo Policías con poco presupuesto Bueno ya vimos y ya ha circulado En diferentes medios y por redes sociales Los salarios de nuestros policías Que realmente No sé Realmente me parece que son sumamente bajos Además de las condiciones En que están trabajando El ministro de Seguridad Pública Don Jorge Torres Ha sido citado varias veces A la Asamblea Legislativa Para que dé explicaciones Ya creo que ya No hay que quitarle más tiempo Ni a ustedes Ni a él Citándolo para que dé explicaciones Porque la situación Sigue siendo la misma La billetera del gobierno Que está en el Ministerio de Hacienda Tiene ahí Dineros que En el gobierno central Que no son de ellos Está ahí El impuesto Por caja Cada caja de banano exportada Está el impuesto De los casinos Está el impuesto De las sociedades Esos dineros No se están girando Al Ministerio de Seguridad Pública Mientras el Ministerio de Seguridad Pública Está en una crisis Y esta crisis Al mismo tiempo Se refleja En la seguridad ciudadana Ya en Costa Rica No es como en el pasado Que para justiciar a una persona Esperaban a las horas de la madrugada De una manera sigilosa Esa persona Era seguida Hasta acabar con su vida No, ahora a las 10 de la mañana A las 2 de la tarde Entran a un hospital En la mañana A rematar a una persona Llegan a un centro educativo Disparando En la vía pública No importa si es en la playa En la avenida central O en las vías principales De cualquier provincia La situación es muy, muy, muy grave Señora diputada Doña Gloria Navas Montero Usted como presidenta De la Comisión Permanente Especial de Seguridad Y Narcotráfico De la Asamblea Legislativa ¿Qué nos puede decir En cuanto a esta situación? Creo que Va a estar de acuerdo conmigo Que seguir haciendo diagnósticos Y volver a llamar al ministro Para pedirle explicaciones Yo creo que aquí hay que llamar ahora Es al ministro de Hacienda O reunirse con el señor presidente Doña Gloria La escuchamos con respeto Y con mucha atención Bueno, las afirmaciones Que usted está haciendo Son totalmente ciertas Porque no es posible Que con una cantidad de leyes Que están ya aprobadas Por la Asamblea Legislativa Y que tienen que ejecutarse Que el Poder Ejecutivo Esté desobediendo Esas disposiciones especiales Para el tema de seguridad Incluso estaba leyendo En uno de los medios De información Esta mañana De que se habla De que un acta Del Consejo de Gobierno Fue desaparecida O borrada Y que precisamente Lo que se mencionaba En esa parte del acta Eran temas relacionados Con el dinero De la seguridad pública De tal manera que Me parece que el gobierno Tiene una tremenda valencia A ese nivel Porque son disposiciones legales Que tienen que aplicarse En Costa Rica Hay una desobediencia Evidente En lo que debe ser Para manejar los fondos Para la Policía General No solo la Policía Ejecutiva Del Poder Judicial Sino La del Ministerio De Seguridad Pública Es el colmo Que estén ellos En congojas Que a veces no tienen Los fondos Para gasolina O para aceite O para reparar vehículos Y esa cantidad De violencia Que tenemos En Costa Rica Creo que El Poder Ejecutivo Ha olvidado La situación La ha hecho A un lado Y no conocemos Cuáles son los motivos Porque el presidente Ni siquiera Se refiere a eso Y también Necesitamos tener Al señor ministro Torres Que es una persona Decente Y trabajadora Pero dando Explicaciones A nivel nacional Yo creo que Si esto No se resuelve Bueno Habrá que establecer Procesos judiciales Por desobediencia Y por falta De cumplimiento De las obligaciones A ese nivel Porque las leyes Están Las leyes Están Expresamente Establecidas Para que los Mineros Lleguen A los ministerios A ese nivel Y concretamente El tema De la seguridad La seguridad Está en una situación Donde Creo que Estamos a punto De que sea declarada Una emergencia Nacional Cómo puede ser Que tengamos Esa cantidad De homicidios Y de robos Y que la población Esté con temor De salir Eso tiene que terminar Y es el Poder Ejecutivo El principal Responsable De dar esa garantía De tal manera Que si no van a cumplir Con lo que dice La ley Creo que vamos a tener Que ejercer Acciones perales Precisamente Por el incumplimiento De ley Efectivamente Esas son las grandes Preocupaciones Y sí Son diferentes Los grupos La Asociación Nacional De Empleados Públicos Y Privados ANEP Se ha manifestado Pidiéndole explicaciones A don Nogui Que dónde están Esos tres impuestos Puntualmente Dónde ha ido A parar Esos dineros Y Se reservan El derecho Para Proceder En los tribunales Si Don Nogui Acosta Ministro De Hacienda No cumple con la ley De entregar esos dineros Como corresponde Como lo dicta la ley Don Fernando ¿Qué opinión le merece A usted? Si usted ha estado En esa silla En la silla Del Ministerio De Seguridad Pública Qué difícil hacer chocolate Sin cacao Qué difícil La situación En la que se encuentra El Ministro Jorge Torres Donde Dijiendo parte Del gabinete Pareciera Pareciera Es una apreciación Muy personal De este servidor Y creo que muchos La comparten Que no tiene El mismo peso Que el Ministro De Hacienda El Ministro De Hacienda Solamente nos habla De colones Y de pagos De deudas Etcétera Etcétera Pero no habla De las víctimas No habla De la sangre Que corre Por nuestro país Tienen al presidente Hablando De inversión Extranjera Y yo me pregunto Los que hemos trabajado En compañías multinacionales Que tuve el gusto De trabajar Por 19 años En una multinacional Jamás Una compañía Multinacional Va a venir A invertir A un país Donde sus Funcionarios De Ultramar Se van a ver Expuestos En cualquier momento A la violencia Que está en las calles ¿Qué opinión le merece Don Fernando? Bueno Totalmente De acuerdo Con la licenciada Gloria Navas Totalmente De acuerdo Con usted Como Usted lo dice No No se puede hacer Chocolate sin cacao O sea Si no hay recursos Ese es el principal Problema que tiene El Ministerio De Seguridad Pública No solo le quitaron Mil millones De colones En el último Presupuesto Ordinario Sino que además No le giran Los impuestos Específicos Como es el impuesto A la exportación De cajas de banano Como es El impuesto A los casinos Y como es el impuesto A las sociedades Anónimas Y esto verdaderamente Tiene sometida A la fuerza pública Una situación Desastrosa En su capacidad De acción Y de combate Contra la delincuencia Contra el crimen Organizado Contra El narcotráfico Y bueno Y esto no puede ser Yo coincido A mí me preocupa Que Vea El punto A que hemos llegado Hemos llegado A un punto En hablar De declarar Una emergencia Nacional Si llegáramos A eso Pues no sé Que Ya eso sería Un desastre Para Costa Rica Porque el mensaje Que enviaríamos A Digamos Por ejemplo En el sector turismo Que es un sector Clave Para la recuperación Económica Del país Sería terrible ¿Verdad? Ya vio usted La alerta Que presentó La embajada americana El departamento De estado Sobre la situación De la violencia Criminal En Costa Rica Yo espero Que no lleguemos A ese extremo Lo que Lo que a mí Lo que no termino Yo de entender Es por qué Al presidente Rodrigo Chávez Pareciera que Que el tema De la seguridad No le importa No, no Eso es Eso es lo que me sigue Pareciendo algo Verdaderamente extraño Cuando Todos los días Los medios De comunicación La prensa escrita La televisión La radio Da cuenta De los crímenes Más horrendos Que se están cometiendo En el país Si no me equivoco Ya vamos casi Llegando a los 160 Asesinatos Por asuntos De De narcotráfico De lucha Entre las mafias Del narcotráfico Vendetas Sicariato En el país Entonces Algunos dicen Bueno Esas son Luchas Y peleas Entre las propias Bandas del narcotráfico Pero de eso A escalar La violencia Criminal No hay más Que un milímetro Vea usted Por ejemplo Que después De los actos Que se hicieron Allá Por la zona De Portete En Limón Amenazaron A la vicealcaldesa De muerte Y esto En cualquier momento Comienza A explotar Hacia arriba Con alcaldes Y con funcionarios Públicos Y cuidado Que más arriba El país Está verdaderamente En una situación Sumamente complicada Ahora Las soluciones Y estoy seguro Que en eso Coincido Con Con la licenciada Gloria Navas Y con la inmensa Mayoría De los costarricenses Y con Los ex ministros De seguridad pública Que han estado Preocupados Por el tema Incluso Incluso con La contraloría General De la república Que presentó Un informe En diciembre Pasado Hace tres meses Verdaderamente Alarmante Las soluciones Tienen que ser A la costarricense Y ahí es donde Hay que encontrar Una solución Y la solución Está en la comisión De seguridad Y narcotráfico Que preside Doña Gloria Navas Y ella tiene La valentía La fuerza El conocimiento Para dar esta pelea Y la solución Está En no politizar Este asunto Edgar Y personas Que nos escuchan Yo Esa es una tesis Que la sostengo Vea Yo he estado trabajando Como usted lo sabe Y hemos hecho un programa Sobre esto Con diputados De liberación nacional Especialmente Con el diputado Gilbert Jiménez Es miembro De la comisión Es el secretario De la comisión Y terminamos Un proyecto Y ya se puso Una corriente legislativa Para tratar De estructurar Y organizar Todo el área Del frente policial Pero el peor error Que se puede cometer Es Politizar este asunto Hay que tratarlo Como un tema País Como un tema Que nos incumbe A todos Como un tema Que tiene que ser Resuelto Con la totalidad Por la totalidad De las fracciones Representadas En la asamblea Legislativa Y con la La participación Del gobierno De la república Por eso Yo Igual que Gloria Estimo mucho A Jorge Torres Y espero Que él se incorpore A este proceso Espero Hoy mismo En la mañana Le escribí Pidiéndole Y diciéndole Que nos acompañe Mañana En esta reunión Que se ha convocado En el colegio De abogados A las 11 De la mañana En que van a asistir También El fiscal General El director General De la OIJ Por supuesto Doña Gloria Que va a ser Una de las invitadas De honor Incluso entiendo Que hasta el presidente De la Corte Suprema De Justicia Está considerando Participar Y don Rodrigo Arias Como presidente De la Asamblea Legislativa O sea Que enfrentemos Todo esto Como un tema País Como un tema De Costa Rica Esa es la fortaleza De mi punto de vista Efectivamente Ojalá que Mañana se haga presente El señor ministro De seguridad pública A esta A esta reunión Tan importante Donde pueden salir Muchas soluciones A ver si acaso Se tranquiliza un poco La sociedad Costa Rica Aquí nos estaban Recordando La agresividad De los grupos Delincuenciales La semana pasada En horas de la mañana Un peluquero Fue batido A balazos Cerca de la casa Del presidente O sea Solamente Los separaban Los muros De residencial Monterán Donde vive El señor presidente Porque a 800 metros De la casa Del señor presidente Se atrevieron A llegar En horas del día Con armas De grueso calibre A masacrar A una persona A este extremo Hemos llegado Doña Gloria ¿Qué se espera Del trabajo De la comisión De seguridad Y narcotráfico Que usted preside Desde la asamblea Legislativa Como músculo Político Y con todo El conocimiento Que ustedes tienen Por la gran Cantidad De personas Que han estado Ustedes Decidiendo ¿Qué se puede Esperar En cuanto a Trabajar Hombro con hombro Con el poder Ejecutivo ¿Ve usted La posibilidad De trabajar Hombro con hombro O seguiremos Escuchando a la señora La depurar Por un lado Y los diputados Por otro? Bueno Nosotros Estamos dispuestos A hacer La pelea En forma conjunta Con el poder Judicial Con el poder Ejecutivo Tenemos que hacer Una planificación Poniendo a peligro Este es el chiquito Salomón Se llama El niño El de ocho años Que le dispararon A un kilómetro De distancia Y lo mataron Un chiquito De ocho años ¿Cómo es posible? La niñez Está en peligro Entonces Nosotros Tenemos que ponernos Muy Inteligentes Y eficaces En el tema De la prevención Que es el tema Número uno Donde tenemos Que iniciar Programas Pero ya En las escuelas Y en los colegios Sobre estos temas Número dos Tenemos que Ejecutar Rápidamente La integración De las policías Hay policías Que pueden trabajar Juntas No todas Ni tampoco Unificarlas todas En manos Del presidente De la república Porque el presidente De la república También Se puede sonar En un peligro Si no va a hacer Absolutamente nada Pero sí Organizar Las policías Que pueden trabajar En forma conjunta Tanto en la prevención Como en la ejecución También hay que Reformar Algunas leyes Tenemos que Quitar beneficios Tenemos que Demostrarle a la Delincuencia Que Costa Rica Está fuerte Y que con el Régimen democrático Que tenemos Vamos a dar Una respuesta Y evitar Eso significa En el tema De los beneficios Carcelares Pues vamos a tener Que reducirlos Vamos a tener Que controlar Eso El poder judicial Va a tener Que valorar Inmediatamente Esas libertades Se puede hacer Con las políticas No tenemos Tenemos que reformar De Costa Rica Que esté Sin el funcionamiento De los estrellas De los estrellas Es decir Eso no puede ser Y que ha hecho El gobierno Con respecto A ese contrato Pareciera que nada Entonces Nosotros tenemos Que hacer Una lista De temas Para trabajar De manera inmediata Y creo que A través de la comisión Lo vamos a hacer Por otro lado En unos días Vamos a tener Una reunión En la Asamblea Legislativa En la cual Vamos a estar No solo El presidente De la asamblea Sino quienes Hablan Por la comisión Y como vicepresidente También de la asamblea Y los jefes De los diferentes Partidos políticos Para definir Juntamente Con jefe El poder ejecutivo Esas políticas Públicas Inmediatas Y si es otra cosa Es planificar Una Política Nacional Específica De reformas De leyes Pero eso Toma su tiempo Nosotros tenemos Que pasar Las leyes Que están ya En el pedario Por ejemplo Y en la comisión Como es La reforma A la ley De 8754 Que es la ley De delincuencia Organizada Para fortalecer La función De la jurisdicción Constitucional Administrativa Eso tenemos Que sobre la extinción De dominio Tenemos que Mover Esta captura De bienes De una manera Eficiente Ya nosotros Tenemos En la ley Esa El artículo 18 Disilientes El levantamiento Del texto bancario Y también El decomiso De los bienes Nosotros tenemos También El anticipo Juris De prueba En esa ley Que hay que Aplicarla Por supuesto En cuanto A los testigos Que pueden Declar Antes Del proceso Por si Tienen que salir Del país Por ejemplo En esos casos De relación Extranjera Que han ocurrido Y tienen que salir Del país Recibirle la declaración Y esas declaraciones Perfectamente Válidas En un proceso Aunque no estén Presentes Íficitamente Que no quieren Regresar al país De tal manera Que nosotros Tenemos En sumas Que los que estoy Tratando Comunitar Una serie De normativa Que puede estar Aplicada En estos tiempos ¿Verdad? Como lo de Los capitales De emergencia Que a través Del consenso Administrativo Se pueden Capturar Y el Estado Puede utilizarlo A esos efectos Y repartirlos Como establece La ley Para fortalecer Los gastos En esta materia Es decir Tenemos una gran Cantidad de legislación Que podemos poner En ejecución De manera inmediata Y que ya está De alguna manera Siendo ejecutada Por los tribunales De justicia Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? La planificación De lo que tenemos Ya Poner los Mocionamientos Ya A la mayor Brevedad Con la correspondiente Participación Del Poder Judicial Es el que tiene Que eventualmente Tramitar Todos estos procesos Y nosotros También Presionar Al Poder Ejecutivo Para que se giren Esos dineros Esos dineros Están establecidos Por ley Y ellos Tienen que cumplir No pueden desviarlos Eso es ilegal Así que Es una Y creo que esto Va a salir De esta comisión Del día de mañana Los puntos Dumpárticos Que tenemos Que tenemos que Exigir Que tienen que Ponerse En ejecución De la manera Más rápida Posible Con lo que Ya tenemos Y La lista De los temas En que se requieren Reformas De alguna ley Lo que tenemos Que hacer Con dispensa De trámites De las De legislativas Para evitar Las grandes Discusiones Que hacen Eternos Los proyectos Entonces Si tenemos Salidas Porque nosotros Tenemos un régimen En el cual El derecho Nos ampara Y podemos Ejecutar Muchas De estas Políticas Que no las Hemos puesto En funcionamiento Muy bien Vamos a ir nosotros A una pausa Cuando regresemos Quisiéramos Entrar con Don Fernando Y la misma Pregunta Para los dos Para Don Fernando Y para Doña Gloria Que aquí Nos la están Repitiendo Y algunos de ustedes Me están diciendo Que no estoy Leyendo los mensajes Es que no alcanza El tiempo Y ustedes Quieren escuchar A nuestros Invitados Pero las preguntas Yo las voy Formulando aquí Sin dar los nombres De ustedes Me preguntan acá Que recientemente Estuvo Doña Pilar Lo voy a leer Recientemente Estuvo Doña Pilar Tineros en Horizonte Doña Pilar dijo Que no hay que Meter Al Ministerio De Seguridad Pública Dentro de las Instituciones Que han sido Excluidas Es decir Que no hay que Sacarlas De la regla Fiscal Y puso Como ejemplos Cuando usted Le preguntó Don Edgar Me dicen Cuando usted Le preguntó Que si No se habían Hecho Excepciones Dijo Que si Puso De ejemplo Procommerce Porque generaba Dinero Y puso De ejemplo Al 911 Sin embargo Algunas personas Como este Servidor Decimos De que sirve El 911 Quien va a dar La respuesta Será como Dijo usted Don Edgar Las fuerzas Descaldas De Costa Rica Esto no puede ser Que piensan Sus invitados En cuanto A la exclusión Del Ministerio De Seguridad Pública De la regla Fiscal Cuando regresemos Aquí en Horizonte Su programa De Cultura Ciudadana Hoy en vivo Transmitiendo Con la licenciada Gloria Navas Montero Presidenta De la Comisión Permanente Especial De Seguridad Y Narcotráfico De la Asamblea Legislativa Y con el licenciado Fernando Berocal Soto Exministro De Seguridad Dos personas Que tienen Bastos conocimientos Que deberían De ser escuchados Por el presidente De la república Porque sabemos Que don Jorge Torres Tiene los conocimientos Pero si no le dan La cocoa Que difícil Hacer chocolate Vamos a una pausa Y a esta hora Actuamos O hablamos Con Carlos Monge Para que investigan En la asamblea No es que juego De tonto Para que me den Un curso Es que deseo Cuestionar Más allá De lo superficial Ahí He visto Investigaciones De todo tipo En muy variados Gobiernos Pero el resultado De esas investigaciones Es el que me deja Sin entender Por ejemplo Del cementazo Recuerdo Un diputado estrella Metido en todo Y al que no le pasó Absolutamente nada Llega a interrogatorio Gente que repite El cansancio Me abstengo De declarar Y aquello Se vuelve Un show político Para que se luzcan Los que interrogan Realmente Realmente Trato De entender Cómo hacen Pecadores Para interrogar A otros Pecadores Como ahora Que investigan El financiamiento A los partidos Políticos Gente cuestionada En lo personal O como partido Por movimientos De recursos En esta Y otras Campañas Citan a unos Que evidentemente Pecaron De lo lindo Pero sin el fin De corregir En serio Y detener Las jugadas Con que se bailan El Tribunal Supremo De Elecciones No hace falta A nadie De afuera Ellos mismos En lugar de ser Investigadores Pueden ser Constructivos Y enlistar Todos los trucos Que han utilizado Por décadas Y así establecer Medidas correctivas Por si acaso La memoria No les da Les recuerdo Algunos trucos Alquileres De locales En que el dueño No cobró Sobre pagos En vehículos Recolecta De diezmos Traída De dinero Del exterior Pagos Volados En consultorías Y empresas Encuestadoras Uso de materiales Publicitarios En campañas Pagados Por empresas Como si fuese Para uso comercial Sobrecito En efectivo Para el candidato En fin De todo En todos Los partidos Que están Investigando Hagan la lista Que bien la conocen Y pónganse A actuar En vez de hablar Y hablar Ahora Y Facebook ¿Dónde viene? Junta Voz Siempre Junta de Protección Social Jugar responsablemente Jugar para hacer el bien Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Envíenos sus comentarios Noticias Audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Los accidentes Ocurren en cualquier momento Afilia de Emergencias Médicas al Veintidós Noventa Cuatro 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 Y aprovecha Los nuevos servicios Que tenemos Para vos Conversemos Emergencias Médicas Vamos de nuevo Regresamos Estamos en Horizontes Su programa de Cultura Ciudadana Estamos hablando aquí De situaciones De la seguridad Antes de ir a la pausa Decía yo Que dejaban pendiente Una pregunta Vamos con don Fernando Perrocal Soto Don Fernando ¿Piensa usted Que el Ministerio De Seguridad Pública Debería destruirte La regla fiscal? Es decir Quitarle esa camisa De fuerza Que lo tiene Estrujado Económicamente? Absolutamente Edgar Hay que Sacar Al Ministerio De Seguridad Pública Del título Cuarto Capítulo Segundo De la ley Noventa y seis Treinta y cinco Conocida como Ley de Fortalecimiento De las Finanzas Públicas Del tres De diciembre Del dos mil Dieciocho Eso es Fundamental Eso es Básico El otro tema En que quiero Insistir Y que tiene toda La razón Gloria Navas Es que hay que Separar Ya de acuerdo En que no es un tema Político partidario Que es un tema País Lo que sigue Es separar Las acciones Inmediatas De la planificación A mediano Y a largo plazo Por supuesto Que así es Hay que tomar Hay que darle Y yo estoy Totalmente de acuerdo Dispensa de trámite A una serie A una serie De iniciativas Y de Legislativas Por una parte Y ejecutivas Por la otra De acción Inmediata ¿Verdad? Y luego Tomar una serie De decisiones Que reconstruyan Todo el marco Establecido Por la ley General de policía Y por la Ley orgánica Del Ministerio De Seguridad Pública Que eso por supuesto Tomará su tiempo Un año Por lo menos Aunque ojalá Que le den Dispensa de trámite También a ese proyecto De ley Pero el asunto Es Vea Mi tesis es Sin declarar Emergencia Nacional Porque eso Creo que sería Un boomerang Contra el país Actuar Como si estuviéramos En una emergencia Nacional Hacer las acciones Que se necesitan Hacer ya Y luego Por supuesto Dispensa de trámite Aprobar las legislaciones Gloria ha hecho Una enumeración De varios temas Fundamentales Que son ya Que son de corto plazo Hay que también Fortalecer La relación Inmediata Y en eso Hay que reconocer Que están trabajando De la mano Jorge Torres Con Carlos Díaz Con el fiscal general Poner a trabajar Conjuntamente La PSD Con la OIJ Seguirle dando Durísimo A las mafias Del narcotráfico Como se ha estado Haciendo en Limón En Punta Arenas En el Pacífico Central Y ver esto Como una lucha Nacional Ahí es en donde Uno quisiera ver El presidente De la república En sintonía Con todo este esfuerzo Es un esfuerzo Que es del país Y yo pienso Que sinceramente Estoy convencido De que Todo este esfuerzo Que se ha hecho De la reunión De mañana En el colegio de abogados Del regreso De Gloria A asumir La presidencia De la comisión De seguridad Y narcotráfico Del compromiso Que tiene el presidente De la asamblea legislativa Del compromiso Que tiene el fiscal general Incluso Se han manifestado En la misma dirección Del presidente De la corte suprema De justicia O sea Todos los elementos Están dados Lo que hay que ponerle A esto Es fuerza Determinación Firmeza Y entonces Vamos a comenzar A ver las mejorías Que el país necesita Y claro Y reconstruir Todo el marco Con una doctrina Costarricense De la cual Nadie se quiere apartar Que es civilista Que es democrática Que no es militarista Porque Alguna gente dice Bueno Vean lo de El Salvador Lo de Bukele Pero esa es una solución Absolutamente inviable En Costa Rica Absolutamente inviable Primero porque Son Han detenido A 65 mil mareros Bueno Son 65 mil Violaciones A los derechos humanos Porque ha sido Sin debido proceso Sin Sin las mínimas Condiciones Sin las mínimas Garantías Constitucionales En un país Como Costa Rica Que es un Estado Derecho Y además Nosotros tenemos Como 17 o 18 mil Personas En las cárceles Del país No llegan a 20 mil Las personas Que están detenidas En cárceles Este Y ahí Usted sabe Lo que significa Sostener En términos económicos Para el Estado Costa Rica A 60 mil Personas Como en el Primero construir Esa cárcel De 45 mil Personas Que construyeron En El Salvador Y luego sostener A esas 65 mil Personas O sea Esa solución Está absolutamente Descargada No es costarricense No tiene nada Que ver Con nuestra Constitución Política Con nuestras tradiciones Con nuestra historia Pero si hay Un camino Costarricense En libertad En democracia Para hacer las cosas Que hay que hacer Gloria señalaba Ahí dos cosas Que son fundamentales Por ejemplo El de las medidas Cautelares Bueno Eso es reformar El código De procedimientos Penales El código Procesal Es decir ¿Por qué Cogen a una gente Ahí? Hace un gran esfuerzo Un gran operativo De seguridad Pública Agarran unas lanchas Ahí cerca De bolsitos Llenas de cocaína Y llenas de droga Los llevan A los tribunales De justicia Y les dan Como medida Cautelar Presentarse A firmar Cada 15 días Como lo he dicho Otra vez En su programa Eso es decir Váyanse Y vuelvan A delinquir Y aquí los volvemos A agarrar Como el baquiano Costarricense Cuando Dentro de un mes O dos meses O tres meses Cuando regresen O las medidas Alternativas Que ya cuando Hay sentencia Firme Bueno Pero si Todos los derechos Humanos Fundamentales Y eso Gloria Que es una Excelente abogada Penalista Lo sabe Se cumplen En el juicio El debido proceso El contradictorio La presunción De inocencia Pero una vez Que a alguien En temas graves De narcotráfico O en delitos Con violencia Homicidios Femicidios Bueno Le dictan Una sentencia A 14 15 años Pues que la cumpla Que la cumpla En su totalidad Esa persona Es una persona Sumamente complicada Es un peligro Para la sociedad Pero por qué Bueno Han llegado Al colmo En ese instituto Nacional De criminología Y en la dirección General De adaptación social Que eso es El ministerio De justicia Han llegado Al colmo De con un tercio O la mitad De la pena Le ponen Una tobillera Y le dan Una medida alternativa Y lo mandan Para la casa Bueno Esas son cosas Que no pueden ser Y que se pueden resolver En la asamblea Legislativa Con determinación Y con firmeza Y con el apoyo De todas las facciones Parlamentarias Eso es Las cosas Que tenemos que hacer Y ahí Ahora Si el poder Ejecutivo No le interesa El tema Entonces Estamos mal Pero yo espero Que no sea así Espero Digo Yo me imagino Que en las próximas Semanas O diez días Vamos a tener Una claridad Sobre cuál es El punto de vista Del poder Ejecutivo Frente a esta Realidad Terrible Que está viviendo Costa Rica Pues mañana Con esta reunión Convocada En el colegio De abogados Los ciudadanos Nos vamos a dar cuenta Si realmente Le interesa O no le interesa Al presidente De la república Porque Ha sido invitado Por todos los medios El poder ejecutivo Y ojalá Que esté presente Después que no Vengan con un show El día miércoles De que la señora De purral Que los arrocitos Que los frijolitos Y esto y lo otro No, no, no Señor presidente Aquí está muriendo La gente Señor presidente A ochocientos metros De su casa Del residencial Monterán Acribillaron A una persona En pleno día Señor presidente Ya no queremos Más muertos Punto Ahí está el dinero Hay que sacar Ese dinero Señor presidente Que no nos hablen De pagar deudas Cuando se están Perdiendo vidas Yo repito una vez más Cuando a mí me Me ordena escoger Entre la vida De un hijo de ustedes De un hijo nuestro De un amigo nuestro Hasta en la vida De un delincuente Prefiero la vida De una persona Antes de Una inversión mayor Y más colones Para Costa Rica Doña Gloria ¿Qué opinión le merece A usted De la posibilidad De excluir Al ministerio De seguridad Pública De la regla Fiscal Para que puedan Tener vehículos Porque doña Pilar Dijo muy fácilmente El 911 Sí, pero la gente Cayó encima Inmediatamente ¿Y quién va a dar La respuesta? Si lo recibimos Por el 911 Pero después Yo tengo aquí Creo que a usted Se los mandé Y se los mandé A don Jorge Y se los mandé A todo A todo lo que es Seguridad Pública Las rifas De 2.000 colones Rifa de 2.000 colones Que por cierto Es el 23 de este mes Rifas de 2.000 colones Para poder Recoger fondos Y reparar Las patruccias Allá en la zona Atlántica ¿Cómo es posible eso? Para ponerle Una faja De motor Para ponerle Un ring-ring Para ponerle Las escobillas Porque no tienen Ni para eso ¿Estaría usted De acuerdo En excluir Al ministerio De seguridad pública? Bueno En principio Sí Y me parece Que las afirmaciones Que ha hecho El señor Berrojárez Son sumamente Importantes En relación Con Este tema De que Pareciera Que el gobierno Está más Interesado En el tema Económico Que en el tema Seguridad A pesar De que El tema Seguridad Está relacionado Con la garantía Esencial De la constitución Política Sobre el respeto A la vida Humana De manera Que nosotros No podemos Anteponer El tema Económico Al respeto De la vida Humana Tenemos que Comenzar Por esa Línea De protección Esencial A ciertos Derechos Fundamentales Con los cuales El ser humano Nace Me parece Que Ese concepto Democrático Ha sido Ignorado Por el poder Por otro lado También Yo sé Y estamos Muy muy Conscientes De eso Que la regla Fiscal Fue impuesta Por organismos Internacionales Para que nosotros Ordenáramos Nuestra economía Y toda la situación Del gasto Eso se entiende Lo que pasa Que hay situaciones De emergencia Don Fernando Nos acaba De decir Que puede ser Que no sea Necesaria Una declaración De emergencia Pero que Actuemos Como si Tuviéramos Una declaración De emergencia Y tiene Toda la razón Esta situación Es prioritaria Y de suma Importancia De tal manera Que tenemos De actuar Con esa velocidad Y con esa ejecutividad En la protección De la vida Y los bienes De los ciudadanos Aquí tiene que haber Seguridad Aquí en seguridad Estamos fritos Esa es la pura verdad Entonces Si la regla Fiscal Hicimos una sesión Con relación Al tema Del 911 Que era Urgente Era urgente Y por eso Se reselló Esa ley Que fue Rechazada Por el Poder ejecutivo Y fue resellada Por la asamblea Legislativa Bueno Habría que considerar Si la regla Fiscal Debemos eliminarla De los cuerpos Policiales Porque no es posible Que ellos Para comprar Ciertos equipos Tengan que pagar La regla Fiscal Cuando no tienen Ni el dinero Para pagar Esos equipos Es decir Es empobrecerlos Más Y dejarlos Desprovistos Del tema De la defensa Por otro lado Estaba recordando Yo Que cuando El presidente Estaba ahí En la Estaba siendo Protegida Por armas Muy pesadas Y esas armas Muy pesadas De seguridad Son sumamente Peligrosas Porque son De largo alcance Estas son las cosas Que nosotros No entendemos Y la muerte De este niño Samuel De 8 años Ha sido algo Terrible De verdad Ha producido Demasiado dolor Pensaba En que nosotros Ni siquiera Podamos proteger A la niñez Esa situación Fue con un disparo De por lo menos Un kilómetro Según Se informaba Eso quiere decir Que toda esta gente Que está en la calle Con armas Tiene El acceso A armas pegadas Y armas De largo alcance Eso significa Que estamos En una guerra En Costa Rica Y tenemos Que reaccionar Inmediatamente Y establecer Los fondos Necesarios Para ejercer Una defensa Bueno Nosotros Estamos acostumbrados A ver Las luchas En otros países En Europa En la zona De Rusia Con las guerras Que estamos Observando Pero aquí Pareciera Que estamos En una guerra Parecida Pero interna Y eso Tenemos que Detenerlo Ya La gente Tiene que tener La concientización Clara No debemos Aceptar Esos discuses Populistas Del señor Presidente Porque la popularidad Es otra cosa En relación Con la seguridad Y creo Que la actuación Que tenemos Que hacer Contra La delincuencia Organizada Y pues Ya Ya no podemos Esperar más ¿Qué estamos Esperando Para nuestros hijos Para nuestros nietos Para las futuras Generaciones ¿Qué les estamos Enseñando? Si nosotros Estamos en el gobierno Tenemos que responder A esa falta De seguridad En fin Creo que Esto es algo Urgente Es algo Que tenemos Que tomar Decisiones Y yo Confío En que mañana En esa reunión Salgamos Con un plan Nacional De seguridad Para poder Mejorar Cuáles son Las condiciones De este país Incluso Me parece Me parece Que la prensa Hoy estaba Informando De que Estaba Haciendo Cuestión A Costa Rica Y que había Bajado No sé Si cuatro O cinco Puntos En la calificación Internacional Sobre la democracia Nuestro orgullo Siempre ha sido La democracia Y el no tener Ejército Dice 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 El señor Ministro Jorge Torres Que nos Acaba de Escribir Nos había Escrito Antes del Podama Que le Reitera A usted Doña Gloria El apoyo Y el Agradecimiento Para usted Doña Gloria Como ciudadana Como conocedora De la temática De seguridad Todos los aportes Igualmente Para don Fernando El señor Ministro Jorge Torres Nos está Siguiendo Para decirnos Que Gracias a ustedes Por dedicar Tiempo A analizar Y a proponer Seriamente Sin politizar El tema Los temas De seguridad Que les agradece Mucho Y que está Dispuesto A seguir Hablando De seguridad En cualquier Foro No sabemos Si No nos Dice Si mañana Va a estar Esperemos Que si Mañana Este Don Jorge Torres En esa reunión Doña Gloria Una última Pregunta Este Porque ya el tiempo Casi que se nos va Terminando Nos quedan Tres minutos Del programa Pero quisiera También su opinión En cuanto a algo Que mencionó Que mencionó Don Fernando Del local Y es la participación Del poder Ejecutivo A través del Instituto Criminológico Que pertenece A Adaptación Social Que es del Ministerio De Justicia Y Paz Porque muchas Veces Desde el Poder Ejecutivo Se le dispara Por decirlo Así De manera Ilustrativa O sea Se le dirigen Las baterías Ah Es que es culpa De los jueces Ah Es culpa De la corte Que estén En libertad Pero también El Instituto Criminológico Como bien lo decía Don Fernando Pone a caminar A la gente Lo suelta Los pone en la calle Y eso es del Poder Ejecutivo Pareciera Que el presidente No se ha enterado Que es justicia Y paz La que también Está poniendo A caminar A la gente Que opinión Le merece A ustedes Si vean El Instituto De criminología Está en el Ministerio De Justicia De justicia Trabaja En forma conjunta Con lo que se llama El consejo De tratamiento Dentro de las cargas El consejo De tratamiento Hace valoraciones En circunstancias Cuando el interno Puede estar enfermo Porque el interno Cumple una tercera Parte de la pena O la mitad De la pena Que tiene derecho A solicitar La libertad Posicional Pero las valoraciones Tienen que hacerse De manera correcta Yo por experiencia Siento Que esas valoraciones Se hacen Muy superficiales ¿Verdad? Los resultados Son resultados A veces Totalmente negativos Y en otra forma También son positivos Pero como Tienen una línea De sustento Legítimo Y los estudios Psicológicos Que se hacen Son bastante Deficientes Luego cuando llegan Al Instituto De criminología Y ahí también Se habla Del tema De los Del tema Ese De las tobilleras Que incluso Recientemente Por un cambio Y en la contratación 100.000 personas Tuvieron que quitarle Las tobilleras Y están ahí Feliz de la vida En media calle Eso no puede ser El Instituto De criminología Debe trabajar En coordinación Con el Poder Judicial Con la ejecución De la pena Pero de una forma Más determinante Y por supuesto Las recomendaciones En cuanto a los jueces Porque quien resuelve Esos asuntos Eventualmente Es el juez De ejecución De la pena De tal manera De tal manera Que está El Poder Judicial Y cometido Y el juez De la pena De la Corte Suprema De justicia Ahí En ese ambiente Es donde tiene que haber Una coordinación Para que Se restrinjan Los beneficios O bien Que se hagan Conforme a derecho Muy bien Muchísimas gracias Doña Gloria Por haber participado Con nosotros Don Fernando Un minuto Para que usted Haga una última reflexión Mi última reflexión Es que Por supuesto Toda esta situación De emergencia Nacional Que vive el país Es un asunto De policía Pero no es solo Un asunto De policía Es también Por supuesto Un asunto Judicial Hay que hacer Reformas Al código Procesal Penal Al código Penal Y sobre todas Las cosas Es un asunto De políticas Sociales Hay que atacar Las causas Y las causas Están en la situación De pobreza De marginalidad De vulnerabilidad En que se encuentra Una gran cantidad De personas Que vivimos En Costa Rica Esas causas Hay que atacarlas Y eso se llama Prevención Prevención En educación En escuelas En colegios Y por supuesto Reactivación económica Para que la gente Encuentre empleo Para que La solución De su vida No sea Dedicarse al narcomenudeo A la venta De drogas Sino que tenga Educación Futuro Oportunidades Esa dimensión De lo social Es fundamental El país Necesitar Y para hacer Políticas sociales Necesita crecimiento Económico En eso Todos estamos De acuerdo Y entendemos La variable Económica Pero con ese Sentido Y esa orientación Social De una sociedad Que tenga Un desarrollo Integral Enoeconómico Pero también En el ámbito De las oportunidades Reales De cada ciudadano Costarricense Gracias Gracias Don Fernando De local Gracias Doña Gloria Navas Por haber estado Con nosotros Éxitos En la reunión De mañana Que Dios los bendiga Muchas gracias 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 a ustedes Amigos y amigas Por habernos escuchado Gracias a nuestros invitados Y sí Lo mejor para Costa Rica Y sigamos Pidiéndole al gobierno De la república Que gire los dineros Que tiene que girarle Por ley No es una caridad No es un favor Por ley Deben de girársele Al ministerio De seguridad pública Para que se salven Vidas De costarricenses Y no costarricenses Pero sí De seres humanos Buenos días Los accidentes Ocurren en cualquier momento Afilia de emergencias médicas Al veintidós noventa Cuatro 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 Y aprovecha Los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos Emergencias médicas Recuerde Todos los martes Aquí en Horizontes Su programa De cultura ciudadana A las siete y veinte De la mañana El programa La Voz Médica Todos somos Unión Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato De los médicos Y cirujanos De Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es unión nacional